Bien, buenos días con todos. Bien, acá, este tema acá surgió como parte, aquí creo que uno de ustedes participaron en una fase de este proyecto, bien, entonces acá, este tema surgió de la necesidad, surgió de una reunión donde estábamos analizando ciertas cosas de cacao y nos preguntamos qué se estaba haciendo con los residuos, y entonces en ese momento surgió la necesidad de darle un segundo uso, ¿verdad? Entonces, un segundo uso para que pueda ser usado como un abono orgánico, que es tan importante para la agricultura. Y para eso nos planteamos el tema que se muestra a continuación, aprovechamiento de la cáscara y cascarilla de cacao, y nos enfocamos en la variedad CCN51, ¿verdad? Como abono orgánico para la conservación y mejoramiento del suelo, ya que es la que más abunda acá. Bien, ¿qué es el compost? El compost, como ustedes saben, es una forma muy sencilla de aprovechar los residuos, los residuos para que puedan ser usados como un abono. Ustedes no pueden usar cualquier residuo como un abono, por ejemplo, el estiércol que se ha planteado, de que puede ser usado como un abono, tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, si usted aplica un estiércol en una plantación, el estiércol que tiene, tiene alto contenido de coliformes fecales, alto contenido de esterichia coli, que son patógenos para los humanos. Entonces, usted no puede coger y decir, por ejemplo, el caso del biol, yo estoy en contra de que se aplique el biol, incluso está prohibido para hortalizas de hojas, porque si usted aplica un biol, yo he tenido la oportunidad de hacer análisis en estos tipos de fertilizantes orgánicos, entre comillas, y todos tienen una contaminación elevada de estos microorganismos patógenos. Entonces, es por ello la necesidad de realizar el compost. Bien, entonces, ¿qué es el compost? El compost se forma a partir de la fermentación biológica de los residuos orgánicos en presencia del aire. ¿Por qué se deben compostar los residuos? Se deben compostar, primeramente, si usted tiene un residuo y usted no lo composta, el residuo no se me va a mineralizar, es decir, no va a tener un abono orgánico estable. Y lo otro, si usted tiene un estiércol y usted lo composta, ese estiércol logra alcanzar, en el proceso de compostaje, logra alcanzar temperaturas elevadas, alrededor de los 60 grados, haciendo que todos los patógenos se mueran. Por eso es que usted no puede aplicar el estiércol, porque quedan latentes los microorganismos. Pero si usted hace un compost, el compost tiene una etapa que se llama etapa termófila, que aquí se las muestro, que esta etapa hace que todos los patógenos se eliminen. Sí, entonces es por ello que no se puede, que es necesario compostar y no puedes aplicar los residuos, precisamente, de estiércol o cualquier residuo que sea de alguna excreta animal, no se puede aplicar en ninguna forma en la agricultura orgánica, sino se debe compostar para poder eliminar todos esos patógenos. Bien, bueno, los beneficios que aporta, todos conocemos los beneficios que aporta los abonos, son bien ávidos, bastante publicidad, en este caso es un excelente abono, es decir, aporta nutrientes, además permite que se restaure la microflora, que se restaure el equilibrio de los microorganismos, ¿verdad?, y promociona una agricultura ecológica. Como ustedes saben, estamos, esa es la visión, la visión es lograr altas producciones con una agricultura ecológica. Y uno de los, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de producir ecológicamente. Cuando usted produce ecológicamente, es muy fácil controlar una plaga ecológicamente, es muy fácil controlar una enfermedad ecológicamente, pero es muy difícil nutrir un cultivo ecológicamente, porque no hay ningún fertilizante mineral, que sea, bueno, como dice la palabra, no hay ningún fertilizante orgánico que te aporte tanto contenido de nutrientes. Lo más difícil en la agricultura ecológica es esto, es la nutrición, no es las plagas. Si nosotros leemos algún libro y nos enfocamos en las primicias de la agricultura ecológica, lo más difícil, si leemos cualquier libro, el 70% está enfocado en la nutrición, porque es lo más difícil de lograr en una agricultura ecológica. Y los abonos orgánicos es una de las fuentes, aparte de los abonos verdes, biofertilizantes, pero los abonos orgánicos son los principales para lograr que se fomente esta agricultura. ¿En qué lugar puedo hacerlo? Puedo hacerlo en una zona con buen drenaje de acceso, preferentemente a la sombra, o cubierto con hierbas secas, cercano a una fuente de agua, cercano a un lugar donde se obtenga mayor cantidad de residuos, y donde haya un espacio adecuado para trabajo. ¿Dónde puedo hacer un abono? Puedo hacerlo donde yo desee. Solamente debo tener una fuente de residuos orgánicos y una fuente de estiércol. ¿Sí? Yo no puedo hacer un compost si no tengo esto. ¿Por qué? Porque el abono orgánico, para elaborarlo, bueno, existen varias formas, enterrado en cajones sobre la superficie o sobre superficie enterrada. Son las formas. ¿Y cómo producir un compost? Bien, tenemos la etapa de pretratamiento. En esa etapa es donde los residuos se eliminan piedras, se eliminan todo material extraño, se va eliminando para solamente dejar los residuos que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si tengo algún vidrio, tengo algún plástico, ¿verdad? Esa es la primera fase. Bien, la otra es digestión, ¿verdad? Donde tengo una fase inicial, tengo una fase termófila y tengo una fase de enfriamiento. Como ven, miremos acá porque esta fase es súper importante, la fase termófila. Como ven, en la parte de digestión o compostaje, ahí ocurre una fermentación, ¿verdad? Una fermentación donde tiene que alcanzar temperatura hasta los 60 grados. Máximo 65. Si se pasa de esa temperatura, ocurre lo que se llama la carbonización. Entonces, ya no se me genera un abono, sino se me genera un carbón. Bien, y entonces, y esta etapa termófila, como dijimos, es la etapa donde se eliminan todos los microorganismos patógenos. Bien, después tenemos, bueno, ella, después de un tiempo, se me enfría. Después tenemos la etapa de maduración o estabilización. Ahí es ya la etapa final donde va adquiriendo el color característico de los compost. Y por último, la última fase es el afino. Normalmente un compost se plantea que debe estar en tres meses. Y después se deja un mes más, que se llama el afino. Este mes más es para que el compost pueda ser, incluso se puede ser, puede ser tamizado para que tenga un tamaño de partícula adecuado. Si el compost tiene partículas demasiado gruesas, cuando usted lo aplique, el periodo de mineralización va a ser más largo, ¿verdad? Bien, ¿cómo producir compost? Los factores más importantes a considerar en el sistema de compostaje son la temperatura, la humedad, la aereación, relación carbono-nitrógeno-material y tamaño de partícula. Bien. Los factores a regular en el compostaje, la temperatura. Aquí está. No debe de exceder de los 65 grados Celsius. Cada vez que usted haga un compost, usted tiene que mirar. Acá tenemos la oportunidad que nos venden termómetros. Y usted puede, con un termómetro, puede ir y tomar la temperatura. Por lo menos, yo recomiendo que sea una vez a la semana. Si, puede ir tomando la temperatura. Y si ven que se está sobrecalentando. Aquí ustedes creo que lo hicieron conmigo el compost. Veía que salía humo. Cuando abríamos, salía el humo de la alta temperatura que toma. Pero si se acuerdan, nunca pasó de los 65 grados. Bien. Estaba por lo menos, llegó a hasta 60 grados. No debe de exceder de los 65, pues se puede afectar la actividad de los microorganismos. Ocurren pérdidas elevadas de nitrógeno y provoca efectos de cohesión y destrucción del humo. Bueno, ¿y cómo se mide? Como les decía, se mide con... Hay una técnica campesina. Que si usted no tiene un termómetro, aquí estamos entre ingenieros. Bueno, futuros ingenieros. Y algunos ingenieros. Bien. Entonces, una técnica campesina era que usted introduce un machete. Y lo saca. Y si usted puede lograr aguantar la temperatura, indica que está en la temperatura adecuada. Pero si te quema, entonces hay que enfriarlo. Tienes que voltearlo y humedecerlo. Bien. La humedad. La misma es indispensable para el proceso fermentativo. Y oscila en la óptima entre 40 y 70%. Por eso es que los compost hay que estarlo humedeciendo. ¿Sí? Por lo menos una vez a la semana. O una vez cada 15 días máximo. Y la aireación. En el proceso de compostaje se necesita un adecuado suministro de aire. Este se logra mediante volteo de material y otras medidas como respiraderos. En caso de que tenga un compost pequeño, yo lo puedo voltear. Pero a veces tenemos compost inmensos. Ya cuando tenemos una escala industrial. Y entonces se le pone como unos tubos que son respiraderos. ¿Para qué? Para que se me activen. Aparte de las bacterias anaeróbicas, también tenga bacterias aeróbicas que me estén actuando. ¿Sí? Bien. Factores a regular. En el compostaje. Y esto es súper importante. Bueno, seguimos. Relación carbono-nitrógeno. La relación carbono-nitrógeno. Tiene que estar entre 25 y 35. Si la relación carbono-nitrógeno es mayor de 40, disminuye la actividad y el proceso se detiene. Fíjense. Si yo, como residuo, por ejemplo, ya vamos a ver acá, si yo dejo un residuo que tiene demasiado contenido de lignina, que indica que tiene alto contenido de carbono, entonces va a tener esta relación carbono-nitrógeno se me va a elevar demasiado. Y esto va a provocar que el proceso de mineralización, es decir, de la producción de compost, no se me ejecute. Por eso yo, cuando hago un compost, no solamente es mezclar un poco de residuo y un poco de estiércol. Yo tengo que sacar mis cálculos. Bueno, este residuo me aporta tanto de carbono y tiene tanto de nitrógeno. Para lograr esta relación entre 25 y 35, y la última es 30, que es la mitad, yo tengo que poner tantos kilogramos de este residuo, tantos kilogramos de este, y con la densidad, ya después con una regla de tres, yo puedo decir, bueno, para lograr esta cantidad de kilogramos necesito una capa de 20 centímetros de residuo. Para lograr esta cantidad de kilogramos de estiércol necesito esta capa de estiércol. Y eso se calcula, no es al ojo. Bien, detrás de esto hay mucha ciencia. No es al ojo como se hace, para hacerlo bien. Bien, una relación de carbono-nitrógeno de menos de 20, supongamos que usted solamente pone una capita de 10 centímetros de residuo, pensemos de residuo vegetal, y pone 20 centímetros de estiércol. Entonces, ahí vas a tener demasiado nitrógeno. Entonces, una relación de carbono-nitrógeno menos de 20 no afecta el proceso, pero se producen pérdidas de nitrógeno en forma de amoníaco. ¿Verdad? Realizar mezclas de residuos con diferentes relaciones de carbono-nitrógeno para garantizar un correcto desarrollo del proceso. Y bien, como les decía, hay una serie de cálculos que existen, hay literatura, para que usted pueda lograr esto. Bien, continuamos. Otros factores es el tamaño de partículas. El tamaño de partículas será más rápido en la medida que una mayor superficie de la partícula de residuos sea expuesta al ataque de los merocanismos. Sin embargo, residuos con un tamaño de partículas menor de 2 milímetros favorecen a la anaerobiosis. El tamaño más adecuado es entre 1 y 7 centímetros. Bien, ¿qué resulta de esto? Si tu tamaño de partícula es demasiado grande, no se puede, no va a haber una compactación adecuada. Y eso, como ustedes lo vimos, cuando hicimos el residuo, hicimos el compost con hojas. En las hojas, el compost no se pudo obtener porque las hojas no provocaban que se compactaran esos residuos. Entonces, entraba demasiado aire y no alcanzaba la etapa termófila. Ya vamos a ver esos resultados. Sin embargo, si la partícula es demasiado pequeña, ¿verdad?, se compacta demasiado y no permite que entre el aire. Y entonces, solamente ocurre una fermentación, pero no ocurre la fase aeróbica. Por eso es que tiene que tener un tamaño de partícula de aproximadamente entre 1 y 7 centímetros. Bien. Bien, aquí tenemos, más o menos, esto puede variar, de acuerdo a los cálculos que nosotros hagamos, puede variar, pero más o menos se plantea así, ¿verdad? Hacer capas de aproximadamente, aquí dice 15, yo hago más o menos capas de 20 centímetros, 20, 20, 20, ¿sí? Aunque esto depende del residuo que voy a usar, del residuo orgánico, del estiércol que voy a usar, va a depender, ¿sí? Va a depender y en base a eso es que se calculan las capas. No hay una regla, que las capas tienen que ser de 20, hay autores que plantean que las capas se hacen 30 de residuo vegetal y 15 de estiércol, ¿verdad? Y entonces, pero, más o menos, y la longitud que debe cumplir aproximadamente, para que ocurra el proceso, es de 2 metros de ancho por 1,80 de alto, ¿sí? Fuera de esa longitud, el proceso puede verse afectado. Bien, entonces, ¿cuáles son las características del compost terminado? Bien, ¿quién se anima a contestar, verdad? Bien, yo les voy a decir, ¿cómo yo sé que el compost ha terminado? ¿Cómo yo sé que el proceso ya llegó al final? Bien, entonces, el material tiene que estar mullido, oscuro, con olor a tierra y temperatura ambiente, ¿sí? Es como que si, no puede haber presencia de malos olores, ¿sí? Tiene que haber, es como que huele a tierra, es decir, pero ya está formado de una forma orgánica. La humedad entre 30 y 40%, relación carbono-nitrógeno de 2 a 18, súper importante, esa es una de las características principales, y pH aproximadamente neutro. Aunque vamos a ver que esto no es tan así, el pH puede ser aceptado hasta 8.5. Bien, ¿qué es la tricoderma? Todos conocemos la tricoderma, ¿verdad? La tricoderma es un hongo que se usa bastante en la agricultura debido a su adición antagonista, pero sin embargo tiene otra función, tiene una función que tiene una actividad celulolítica, es decir, rompe la celulosa, y entonces puede ser usado para acelerar el proceso de descomposición de los residuos orgánicos. Bien, ¿y los residuos de cacao? Cuando yo comencé a hacer este proyecto yo no conocía bien los residuos de cacao, ¿verdad? Y entonces, los residuos de cacao, aquí tenemos lo que es la cáscara, ¿verdad? La cáscara, la cáscara, que se deja en el campo normalmente y decidimos si era factible, ya vamos a ver los resultados que obtuvimos, si era factible poderla compostar. Después tenemos la cascarilla, bueno, esta es la pepa, pero ya después que se extrae dentro de ese material, queda lo que la cubre y entonces esa es la cascarilla. Sí, 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 cuando está seco, que se le saca, que queda eso en la cascarilla, ¿verdad? Y las hojas que quisimos probar a ver si se podían hacer algún tipo de abono orgánico con estos tres residuos. Bien, entonces el objetivo de esta investigación fue evaluar los procesos de compostaje en base a la cáscara y cáscara y cacao como potencial fertilizante orgánico para mejorar la fertilidad del suelo. Bien, siguiente. Bien, ¿dónde ejecutamos este proyecto? Este proyecto se ejecutó una fase de laboratorio en el laboratorio de suelos, aquí de la Facultad de Agronomía, y una fase de campo que se realizó en la ciudad universitaria de Milagro. Bien, la recolección de los residuos de cáscara y hojas de cacao, debido a que el contenido de residuos que teníamos en la ciudad universitaria de Milagro era poco, tuvimos que dirigirnos a balado y sacar un poco de residuos. Ahí obtuvimos la cáscara y también traímos las hojas. Y la cascarilla de cacao se obtuvo de la empresa Cofina. Aquí una fotito de cuando el camión fue a dejarnos aproximadamente la cantidad, no recuerdo exactamente la cantidad, pero fueron 260 sacos, de cada uno de 40 kilos. Bien, montaje y manejo del experimento en laboratorio. Se elaboraron unas cajas de microcompostajes, porque queríamos ver si las dosis de tricoderma que íbamos a usar, es decir, íbamos a usar la tricoderma para que acelerara el proceso de descomposición. Todo se trituró para lograr mantener el tamaño de partícula que les dije, que era de 1 a 7 centímetros. Se pusieron capas de 10 centímetros de residuos, 10 centímetros de estiércol y 10 centímetros de residuos. El hongo se colocó en las diferentes dosis con el agua, es decir, cuando se regó, el hongo de tricoderma se diluyó y se realizaron riegos y se volteó semanalmente eso, ¿verdad? Y así quedó, así quedó el experimento, ¿verdad? Y eso era virado con una palita de jardinero, lo virábamos con mucho cuidado cada semana. ¿Bien? En campo, bien, en campo fue algo similar, las capas también se mantuvieron a 20 centímetros de residuos, por 20 centímetros de estiércol, se regó y volteó semanalmente, se controló la temperatura también semanalmente, y cuando estuvo listo, entonces ahí se analizó el efecto en el cultivo de maíz. Bien, el diseño estadístico fue de un bloque de comportamiento al azar, con arreglo factorial de 3 por 3 más 1, donde los factores fueron factor biológico, 3 dosis de tricoderma, y el factor residuo, cascarilla, mazorca y hojas de cacao. Bien, las variables evaluadas en el laboratorio, aquí están, tiempo de descomposición de los residuos, color, densidad aparente, humedad, contenido más que el micronutriente, carbonatos libres, ácidos húmicos, ácidos fúbicos, grupos funcionales de los ácidos húmicos y fúbicos. Bien, aquí tenemos, acá pudimos establecer, bueno, una metodología para poder, esto logró de que podamos obtener los ácidos húmicos y los ácidos fúbicos de estos abonos. Incluso tuve una reunión hace unos meses con el responsable de acreditar los ácidos húmicos y ácidos fúbicos en los Estados Unidos. Y le interesó muchísimo este tema de la obtención de los ácidos húmicos y ácidos fúbicos a través de los residuos de compost. Les mostré estos resultados y quedó, la verdad, quedó como es, les gustaron estos resultados. Bien, entonces, aquí tenemos cómo extraíamos los ácidos húmicos y los ácidos fúbicos, que los que sabemos acá, ahorita ese es el boom, ¿verdad? Es uno de los principales productos que se están aplicando en la agricultura para mejorar. Ya que, como sabemos, ya con los químicos que antes aplicaban, ya no es necesario mantener producciones rentables, es decir, cada año la producción va disminuyendo y ahorita la tendencia es esto, porque son productos, la verdad que son productos muy buenos, pero hay que ver la calidad. Esa persona me decía que muchas empresas te venden los ácidos húmicos, ácidos fúbicos, pero que no tienen la calidad que dice la etiqueta. ¿Sí? Bien, entonces, continuamos. Variables de valor en campo, se evaluaron las variables morfológicas y las variables de rendimiento, altura de planta, ancho de hojas, número de hojas, grosor de tallo. Bien, las variables que normalmente están descritas, es decir, son los descriptores de cultivo de maíz. Siempre que se haga una evaluación de esta de campo, hay que irse a un documento que se llama los descriptores, para que ustedes puedan evaluar las variables que dicen esos documentos y que tienen que estar referidas. No es decir que voy a evaluar tal variable si no tengo detrás un argumento. Bien, continuamos. Bien, aquí tenemos los diferentes tratamientos que aplicamos. ¿Verdad? Dejamos, esto es en laboratorio, en campo se añadió un testigo absoluto, donde no se le aplicó nada. Donde tenemos el material residuo, la cascarilla, y las diferentes dosis de tricoderma. 7.55 gramos por metro cúbico, 7407 y 148.15. Fíjense la diferencia de dosis de 7 gramos. La tricoderma es cara. La tricoderma aquí es un producto caro. Cuesta, bueno, es un valor caro. Bueno, no decir precio porque eso varía de que te lo venda, ¿sí? Pero probamos dosis bastantes elevadas. Es decir, una dosis bien pequeña, una dosis media y una dosis un poco elevada. Y esto es por metro cúbico. Si mi compost tenía 3 metros cúbicos, entonces hay que multiplicar por 3. Si mi compost tiene 5 metros cúbicos, entonces se multiplica por 5. Entonces, y ya vamos a ver. Por ejemplo, acá, el que yo coticé costaba 42 dólares 300 gramos. ¿Sí? Si yo tengo un compost que tiene 3 metros cúbicos, solamente voy a gastar 42 dólares, solamente poner tricoderma. ¿Bien? Entonces, pero vamos a ver qué resultado obtuvimos. Bien, las técnicas que se aplicaron para determinar después el contenido de nutrientes de estos abonos orgánicos obtenidos son las que están acá. Materiocárnica, nitrógeno en forma de amonio, fósforo, potasio, calcio, monesio, zinc, cobre, hierro, manganeso, azufre, boro. Bien, estos análisis se realizaron en INEAP y aparte de eso, algunos se realizaron en el laboratorio de suelo, como fueron pH, conducta eléctrica, extracción de ácidos húmicos, ácidos fúbicos, entre otros. Bien, los resultados. Entonces, ¿cómo dijimos? Probamos 3 residuos. Y algo muy interesante, la recuperación. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 kilogramos que yo hice de compost de cascarilla, yo recuperé 90 kilogramos. De hojas, aunque las hojas, vamos a ver que en laboratorio funcionó, pero en campo no funcionó. Y mazorca, 33%. La mazorca de cacao tiene demasiado contenido de agua. Y entonces, cuando se compostó, ella tenía una pérdida elevada de agua. Y al final, si yo ponía 100 kilos de compost, de esos 100 kilos, al final solamente obtuve 33 kilos. Es decir, una pérdida bastante elevada, debido a que la mazorca tiene demasiado... La mazorca, ustedes la ven que a los pocos días ya está oxidada, y eso sí favorece a que se descomponga más rápido. Y lo podemos ver en los tiempos de descomposición. La mazorca, a los 40 días, ya estaba totalmente descompuesta. Las hojas se demoraron un poquito más, casi 50 y algo de día, y la cascarilla sí se demoró 82, 83 días. Aproximadamente, pasó de los 80 días. Y algo muy interesante acá, las dosis, aquí las dosis que más influyeron, fueron la dosis 1 y dosis 2. La dosis 3, que era de 170, no influyó significativamente sobre la aceleración de la descomposición de los residuos. Esto es algo muy interesante. La cascarilla de cacao, yo la tuve unos cuantos meses en milagro, porque no se podía... Porque faltaban algunas cosas para compostarla. Siete meses, y cuando la sacamos, estaba intacta. Estaba intacta porque no se puede... Porque no tenía el nitrógeno que ella necesita para poderse compostar. Por eso es la importancia de la relación carbono-nitrógeno. Ya después que nosotros la compostamos, y le pusimos el residuo, en este caso el estiércol, el estiércol que fue donado aquí por el doctor Jacob Bucaram, de la finca de él, el donó el estiércol, entonces, para esta investigación, y entonces pudimos hacer los compost. Y más o menos, en este tiempo, fue que estuvieron listos. Compost, con excelente calidad. Ya después les muestro unas fotos de cómo quedaron. Bien, las temperaturas, y esto es algo que destacó. Estos colorcitos acá, vemos la dinámica, dijimos que la temperatura, vemos... La CD1, CD2, son los tratamientos a base de cascarilla. Los tratamientos a base de cascarilla, todos llegaron a la etapa termófila. Termófila. Bien, dijimos que la etapa termófila es la adecuada para que se puedan eliminar los microorganismos patógenos. Sin embargo, los otros, a bases de hoja y a bases de mazorca, no llegaron a alcanzar la etapa termófila. Se quedaron hasta 35 grados máximo. Y esto es un problema a la hora de hacer un compost, debido a que no ocurre el proceso de eliminación de los microorganismos patógenos. Solamente los que son a base de cascarilla, fueron los que lograron alcanzar la etapa termófila. Es decir, por encima de los 50 grados alrededor, estuvieron por ahí más o menos. ¿Sí? ¿Continuamos? Bien, ya después, la humedad, podemos ver los porcientos de humedad. Vemos que la cascarilla es el que menos porciento de humedad. Sabemos que los compost, el que tenga menos porciento de humedad, es el que tiene mejor calidad. Vemos la mazorca, como el que tiene mayor contenido de humedad. Y las hojas. Bien. Esto es en muestra húmeda. Ya después, en muestra seca. ¿Qué es la muestra húmeda? Cuando el compost estuvo listo, se tomó y se hizo ese análisis. La muestra seca es que cuando el compost estuvo listo, se sacó, se aireó para que perdiera algo de humedad y se obtuvo la humedad en muestra seca, que es como se comercializa. ¿Sí? Y vemos que la cascarilla se mantuvo en 40%, la mazorca bajó un poco, cerca de 55% y las hojas, cerca de 45%. Aquí tenemos los colores, ahí no se ve bien, de cada uno de ellos. La verdad es que los tres abonos quedaron con muy buenas características. Les tengo en el laboratorio, el que necesite, ahí tengo unas muestras de estos abonos. Los tres estuvieron bastante bien, aunque el que siempre destacó fue el abono a base de la cascarilla. Bien. La densidad aparente, vemos que la cascarilla fue el que tuvo la menor densidad aparente. ¿Verdad? También el pH, el pH que se acepta para los abonos es entre 7.5 y 8.5. Aquí vemos que la cascarilla estuvo un pH de 8, entonces estuvo en el rango. El de las hojas también estuvo en el rango, sin embargo, la mazorca se pasó, es decir, está por encima del pH óptimo para el indicador de calidad de los abonos orgánicos, que es entre 7.5 y 8.5. Bien. Micro y macronutrientes, promedio de nitrógeno. Vemos que la cascarilla, esto está en por ciento, aquí no corregí, cascarilla tiene aproximadamente un 3% de nitrógeno, ¿verdad? Fósforo, vemos, aunque aquí no hay diferencia significativa, acuerdo a lo que... Sin embargo, vemos que la cascarilla también destaca por el contenido de fósforo por encima de las 6.000 partes por millón. ¿Bien? Fíjense, aquí vemos 3% de cascarilla, 3% es bastante, normalmente un abono orgánico normal tiene el por ciento de nitrógeno es entre 1 y 1.5. Sin embargo, este de cascarilla tiene 3%, casi el doble de un abono orgánico normal. Y en fósforo, bien, sí, también destaca la cascarilla. El promedio de potasio, vemos también que la cascarilla también destaca el contenido de potasio con alrededor de 30.000 partes por millón, que eso sería un 3% también de potasio. En calcio, vemos aquí que también la cascarilla está dentro de lo más alto, por encima más o menos de 12.000 o 13.000, que no está el valor exactamente, pero está en ese rango junto con las hojas. Las hojas son normales que tengan alto contenido de calcio, ya que el calcio que se extrae de las profundidades, es decir, la planta, normalmente las plantas, los árboles, pueden extraer el calcio de altas profundidades y lo puede subir hacia las hojas. Y ese es uno de los principios de que se aumenta el contenido de calcio, principalmente en bosques de hojas anchas. Y ese es uno de los efectos que pasa, por ejemplo, en la teca. En la teca pasa de que suelos alrededor están ácidos, sin embargo, en él está un pH alcalino. Y es debido a ese efecto de calcio que es extraído de las profundidades hacia las hojas, y después las hojas cuando caen se incorporan al suelo, cuando se mineraliza esa hoja. Bien, y algo parecido pasa, ustedes si se fijan, en las plantaciones de cacao, en las que yo he hecho algunos estudios, nunca me he encontrado un suelo ácido, están en pH en la mayoría óptimo. Y es debido a que, si usted le aplique la urea, este efecto hace que el pH se vaya regulando, es decir, esté en el rango adecuado, entre 6 y 7, salvo exenciones. Incluso esto fue un problema en el cacao hace unos años, donde había deficiencia de hierro, y era debido al alto contenido de calcio. Que no digo que sea por este problema, era por otros problemas, por el tipo de roca que había, por el tipo de material originario, y fue uno de los problemas que hubo hace unos años en el Ecuador, que por eso decidieron que cada 3 o 4 suco hacer un lavado para lavar el contenido de calcio, que me estaba bloqueando al hierro. Bien, pero bien, aquí tenemos cómo la cascarilla también destaca en el contenido de calcio, junto con las hojas, pero ya vimos por qué en las hojas está la presencia de este calcio. Bien, continuamos. Magnesio también destaca la cascarilla, como ven, aunque aquí no hubo diferencias significativas por el error, pero ven, la cascarilla destaca con una media por encima de los 10.000 partes por millón de magnesio. También en cobre, aquí si hay algo, en cobre, vemos también que la cascarilla tiene un ligero incremento de cobre. Aquí como el estudio no era sobre metales pesados, no hicimos cambios, y si hubiera sido bueno. ¿Sí? Si hubiera sido bueno, debido a que las regulaciones nuevas que han puesto la Unión Europea, ¿verdad? Para la exportación acá del cacao, incluso los abonos que se apliquen deben tener una trazabilidad de los residuos que no contengan cambio. Y entonces, y sabemos que el mayor contenido de cambio, ¿a dónde es que se aloja? En la pepa, ¿verdad? Y entonces, si hubiera sido bueno hacer un estudio de este tipo. Aunque un natesista de la maestría aquí de la universidad está haciendo este estudio, viendo la dinámica del cambio en la plantación de cacao, que se puede complementar algo. Bien. El promedio de hierro, bueno, aquí hay unos micros, vemos la cascarilla siempre destacando, manganeso, mayor contenido, bien, y promedio de zinc, y la mazorca siempre está siempre un poco más relegada, y la cascarilla también el contenido de zinc. Bien. Bien, acá es la exorbancia de los ácidos fúbicos, bien, aquí vemos el contenido, pues debajo de 400, son grupos orgánicos presentes en los ácidos fúbicos, hay una diversidad de grupos orgánicos, bien, precisamente desde los grupos hidroxilos, grupos OH, y aquí vemos la relación E4-E6, bien, y vemos que la relación de los ácidos fúbicos, vemos que la mazorca tiene la mayor relación de los ácidos fúbicos. ¿Qué me indica la relación E4-E6 de los ácidos fúbicos? Me indica el grado de condensación, me indica que están más estables los ácidos fúbicos. Y entonces, ¿qué me indica esto? Los ácidos fúbicos tienen la capacidad de acidificar los suelos, entonces, si tengo mayor contenido de ácidos fúbicos, va a tener una capacidad mayor de acidificar los suelos, aunque también puedo hacer más disponible a los nutrientes, precisamente los micronutrientes, a formar quelatos, bien, y vemos que la hoja, vemos que la cascarilla fue la que menor contenido de ácidos fúbicos tuvo. Cosa muy interesante, ¿eh? Bien, continuamos. Bien, aquí este de los ácidos fúbicos, presencia de diversos grupos orgánicos, muchísimos. Y lo que más me interesa, los ácidos fúbicos. En contraparte, los ácidos fúbicos, que por así decirlo, son de alguna manera mejores que los fúbicos, porque mejoran la estructura del suelo, incrementan la capacidad de intercambio cationico, entre otras cosas, hay mayor cantidad en la cascarilla. Es decir, en la cascarilla es el que menos ácidos fúbicos tiene, pero es el que más ácidos fúbicos tiene, que es el que más se desea. Los ácidos fúbicos solamente es para quelatar nutrientes, para mejorar la disponibilidad de algunos nutrientes. Sin embargo, los ácidos fúbicos, que también tienen la capacidad de quelatar, lo que menos que los ácidos fúbicos, pero además, mejora la estructura de los suelos, y además mejora la capacidad del cambio cationico. Es decir, su importancia es mucho mayor a lo de los ácidos fúbicos en este sentido, y vemos cómo la cascarilla fue el que más destacó. Bien. Bien, carbonatos libres, que no se apreciaron, no hubo carbonatos libres en ninguno de los residuos. Siguiente, por favor. Bien, aquí es la relación beneficio-costo. Aquí yo puse una relación beneficio-costo para cada tratamiento. ¿Verdad? Y el mejor tratamiento fue cascarilla de tricoderma, más dos hijos 1, con 1.83. ¿Sí? La relación beneficio-costo. Y después, aquí abajo, saqué una media para ver cuál residuo fue el mejor. Digamos que 1.56 fue la relación beneficio-costo para el residuo de cascarilla. 1.34 para mazorca. Y para hojas, quedó negativo, ¿sí? 0.92. Entonces, para hojas, entonces no es conveniente hacer un compost con hojas. ¿Bien? Conclusión. Aquí no les puse, pero cuando se probó en el cultivo de maíz en campo, no tuvimos una respuesta significativa, debido a que no dimos el tiempo para que se descompusiera este residuo. Cuando usted aplica un abono de este tipo, hay que aplicarlo por lo menos un mes antes, y si es posible enterrarlo, para que se mineralice, ¿verdad? Estos nutrientes y la planta lo pueda absorber. Bien, entonces, conclusiones. Las condiciones de experimentación en el proceso de compostaje, utilizando hongos hidrolíticos para la degradación de los residuos de cacao, lograron un medio con temperatura y pH favorable para la aceleración de la descomposición, para la elaboración de abonos orgánicos. Se demostró que se puede acelerar el tiempo de descomposición de los residuos orgánicos utilizando el hongo tricoderma en dosis de 7.55 y 7407. ¿Cómo ven? Aquí un resultado muy interesante es que la dosis mayor, que era 140 y algo, no fue la mejor. Usted pensaría, si aplico más tricoderma, se me va a acelerar más la descomposición, y no fue así. El hongo tricoderma, como los que han trabajado con ese hongo, ven que es un hongo bien agresivo, un hongo bien agresivo, nosotros lo aplicábamos hoy día, y a los pocos días ya estaba, ese compost estaba casi cubierto, debido a lo agresivo que es el hongo este, y nosotros con una dosis pequeña, logramos resultados incluso mejores que una mayor dosis. La explicación microbiológica, la verdad es que no la, busqué información, pero coincide con otros autores, de que con dosis menores, lograron resultados mejores e iguales, y con dosis mayores. La explicación microbiológica, esa parte si no, si no la logro entender, está más allá, de lo que, pero fue un resultado muy interesante, y coincide con otros autores. Bien, el tiempo que se demoró en descomponer la mazorca, fue de un promedio de 43.50 días, la cascarilla fue, en la que más demoró la descomposición, con un tiempo promedio de 84.50 días, aunque la cascarilla demoró más, hubo mejor reacción del hongo, en este residuo orgánico. Los tratamientos de cascarilla 2, T1 y T2, son los que registraron, mejores características físicas y químicas, de compostaje, lo que constituye una buena alternativa, de aprovechar los residuos de cacao, y crea fuentes de mejoras, para recuperar los suelos agrícolas. Se pudo observar, que la aplicación de las dos cietricoderma, no influye en la cantidad, de micro y macronutrientes, en los tratamientos, en cambio la cantidad de estos, si depende del tipo de residuo, que se utilice para el compostaje. Los ácidos úmicos y fúbicos, obtenidos de las tres fuentes orgánicas, están dentro de los parámetros, que haría recomendado, sin embargo, la cascarilla destaca tener ácidos fúbicos, más estable, y un ácido úmico, con mayor cantidad de ramas alifáticas, lo que le confiere al suelo, mejores propiedades. Se obtuvo una relación beneficio-costo favorable, en la mayoría de los tratamientos, el T1 fue mejor con 1.83, mientras que el T11, fue el de menor rentabilidad. De manera general, los abonos a base de cascarilla, de cacao, mostraron una mayor relación beneficio-costo. En los ensayos, no hubo una diferencia significativa, de los abonos orgánicos, sobre las variables productivas de cultivo de maíz, aunque hubo alguna diferencia, entre las variables vegetativas, estas no influyeron sobre la producción. Bien, y algunas recomendaciones. Se recomienda realizar el compostaje de los residuos orgánicos de cultivo de cacao, especialmente la cascarilla, a mostrar mejores resultados. Utilizar la tricodema como microorganismo que acelera el proceso de compostaje. Se debe profundizar las investigaciones respecto a los microorganismos descomponedores de la materia orgánica, ya que permite la aceleración del proceso de compostaje. Profundizar en los estudios sobre la calidad de los abonos orgánicos que se obtienen de diferentes fuentes, y se deben aplicar los abonos orgánicos al menos un mes antes de la siembra, para que complete el proceso de mineralización. Bien, aquí hay algunas evidencias fotográficas del proyecto. Bien, aquí haciendo las microcomposteras. Ahí el tricodema que utilizamos, eso fue acá el milagro, ahí custodiando los residuos. Bien, las microcomposteras, ya con los abonos. Aquí, evaluando el contenido de ácidos húmicos y ácidos fúbicos mediante espectrofotometría. ¿Verdad? Aquí con el proceso de extracción de los ácidos húmicos y fúbicos. Acá en campo, poniendo las diferentes dosis. Bien. Entonces, si tiene alguna duda, algún comentario. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Cómo está, Johansi? Bueno, buenos días. Este, una consulta. Hablaba de los ácidos húmicos y fúbicos, de los cuales había, se pueden obtener a base de estos compost. ¿Cuál es la relación? Con un kilo de compost, ¿cuánto ácido húmico y fúbico puedo lograr tener? ¿Y en cuánto tiempo? Si yo quisiera dedicarme a sacar ácidos húmicos y fúbicos. Bien, el contenido de compost, eso bien, acá yo les presenté fue el índice calidad, que es la relación E4-E6. Bien, el contenido más o menos, si la memoria no me falla, que no lo presente acá, porque esa es la relación E4-E6, es para ver el grado de condensación. Bien, entonces, el contenido más o menos es como 1 o 2% del peso. ¿Sí? Más o menos, esa es la cantidad que se extrae. Aunque depende del contenido que tenga ese compost. sabemos que los ácidos ácidos húmicos normalmente los traen de estos compuestos, ¿cómo se llama? De la leonardita, que son también unos jabones orgánicos ya de mucho tiempo que se han formado y estos tienen una mayor concentración. Entonces, acá el contenido no es tan alto, pero sí tiene un contenido de 1 o 2%. Entonces, lo que pasa es que tú no vas a coger 5 toneladas y lo vas a... porque eso es casi imposible. Entonces, acá es costoso extraerlo. Hay que aplicar ácidos, hay que aplicar hidrólcidos, es medio costoso. Lo mejor es tener una fuente bien concentrada y de ahí extraerlo. Bien, entonces, pero más o menos es 1 o un 2% de lo que tiene. Si tiene 100 kilos, sería 1 kilo, 2 kilos. Sí, una pregunta. Definitivamente la investigación es muy válida por la cantidad de desechos que tenemos en cuanto a lo que es la cosecha de cacao. La pregunta es, dentro de todo este proceso, antes cuando querías decir cascarilla, pensé que era el maguey. El maguey es la parte donde está la avena que le llaman muchos agricultores que tampoco no tienen ningún tipo de utilización. La pregunta es, ¿no se pensó o no hay dentro del proyecto de investigación la utilización también de lo que es el maguey o la avena que le llaman los agricultores? No, 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 que no se tomó en cuenta. No se tomó en cuenta. Yo cuando comencé a hacer este proyecto yo no sabía mucho de cacao. Entonces, aquí el experto era el ingeniero Amén que también está acá y entonces no conocía mucho los residuos que se generaban, incluso que ni la cascarilla conocía. Tuvo que ir a esa piladora porque eso no estaba en campo, sino eso estaba en esos lugares. Exacto. Eso también iba, o sea, definitivamente la cascarilla que es la que dio mejores resultados a lo largo de todo el tratamiento, pues, o sea, si se quiere hacer este tipo de investigación tendríamos que recurrir a las plantas de procesamiento para poderla obtener, pero no es algo que se la consigue en el campo, ¿no? No. Como si se consigue la cáscara, el maguey, la hoja, de todo lo demás. Entonces, la cascarilla sería un producto adicional que tendríamos que ir a buscarlo, que no está en la fuente como para... pero interesante, una de las condiciones porque también hablo, pues, Juancí me facilitó un poco de su material, de pronto lo que sobró, ¿sí? Y excelente condiciones porque nosotros en el viviero agrario que tenemos en Milagro, la mayoría de las fundas la hicimos con el compost que hizo Juancí allá en Milagro. Ok, Juancí, gracias. ¿Alguna otra duda? En redes sociales estamos transmitiendo a través de Facebook Live y Darío Joel pregunta, ¿cómo sabemos si ese estiércol que usaron en el compost no tiene mercurio? Bien, esa pregunta es casi... Yo pienso que a no ser de que... Normalmente los residuos no se les... no se les hace las pruebas de metales pesados a no ser ahora con las últimas disposiciones que hay que hacer una... hacer alguna trazabilidad. El objetivo de esta investigación era acelerar el tiempo de descomposición de los residuos, entonces no fue objetivo evaluar el contenido de metales pesados, sino se hubieran evaluado... incluso hubiera que evaluarlo también en cada residuo, no solamente en el estiércol, ¿sí? Principalmente de mercurio, cambio, plomo, que son algunos de los metales pesados que más se pueden. Entonces, no fue objetivo. En caso de que usted quiera producir para venderlo, ¿verdad? Principalmente, si usted lo va a utilizar en otro cultivo, no lo tiene que hacer, pero si... Pero si usted va a usarlo en un cultivo de exportación, ¿verdad? Entonces ahí sí le tocaría hacer toda... Incluso algunos productores de abonos orgánicos ahorita ya han dejado de hacer esa actividad debido a estas disposiciones, debido a que ahora les exigen tener una trazabilidad y para hacer eso necesita cada residuo someterlo a un análisis y eso incrementa los costos y algunos ya han dejado esa actividad debido a que la rentabilidad ya les ha disminuido. Entonces, a no ser que tenga un mercado de este tipo, si es conveniente, si no, no es conveniente, porque esos análisis son muy caros. ¿Alguna otra duda? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Saludamos al ingeniero Johansi García, quien estuvo con nosotros acompañándonos en este tema el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.